Los dos eran de guerrero, venían de tierra caliente Donde hay mujeres muy bellas, también hay hombres valientes Venían hacia la frontera Cecilio y el Güero Fuentes En un último modelo, su viaje iban preparando Son más de 40 kilos, los que iremos ir cargando Y para evitar problemas Nos iremos preparando Viajaron toda la noche, sin que nadie sospechara En cada estado que entraban, las placas ellos cambiaban Cecilio le diste al Güero Ya se acerca la llegada Al entrar a Tamaulipas, las placas también cambiaron Pero adelante ya estaban, policías también, soldados Les desean que separaran Con balas les contestaron Rifles de largo poder y metralletas sonaron Les volaron una llanta Y ahí quedaron tirados Se oían gritos de dolor En medio de los disparos Cantando yo me despido Lindo estado de guerreros Murieron los hombrecitos Cecilio también el Güero Querían cruzar la frontera En글 chupro En medio de los primeros ¡Gracias!